¡Hola aventureras y aventureras! ¡Bienvenidos a AJ Aventuras! Hoy os traemos algo muy, 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 muy especial. Hoy hemos recibido un paquete que lo queremos abrir con todos vosotros. Que me ha llegado volando por el aire. Y aquí lo tenemos. De la colección de Assassin's Creed. Y si no os acordáis o no lo habéis visto en el paquete anterior, os la dejamos por ahí. Ahí. Si pincháis ahí arriba lo veréis. Las tres primeras figuras que nos han llegado que eran hiper chulas. Así que bueno, vamos a ver esto. Y bueno, vamos a empezar a cortar estas, aquí arriba, que son las que eran primeras parecidas. Deja antes de salir. Ahora. Cortamos esta otra. Ay, qué duro. Y la última por fin. Ay, no puedo. Qué duro está. Ode. Y bueno, ya no tiene cuerdecitas. ¿Lo vimos ya, chicos, o no? Una. Dos. Y bueno, vamos a ver qué... ¡Guau! Mirad esta. ¡Guau! ¡Ah, mira! Esta es la siguiente. ¿Os acordáis que en el otro vídeo, la última que sacábamos fue la tres? Pues esta es la cuatro y la siguiente. Uy, se ha caído ahora. Y mirad, chicos, en la figura, madre mía. Me encanta. Trae dos paquetes. La cuatro y la cinco. Mirad, esta es la siguiente. ¡Ah! Mirad, chicos, esto me encanta. Y ahora vamos a verlos para verlos con más detalle. Y hay algo más en la caja. A ver. ¡Ah! Es un monedero. Es una cartera de Assassin's Creed. El siguiente regalo que nos tocó. Le quitamos este papel. ¡Uy! ¡Ay, me gusta! ¿Qué tiene algo? ¡Qué raro! Bueno, es un poquito de fiso. Bueno. Mirad qué chula es. Con el logotipo de Assassin's Creed. Vamos a verla cómo es por dentro. ¡Oh! ¡Hola! ¿Traer a billetes? ¡Uy! Aquí hay un papel. No, no traer billetes. Solo traer un papel. Estaría bien que trajera 500 euros dentro. Aquí también. Assassin's Creed. Bueno. Bueno, ya sabemos quién va a ser el dueño de esta cartera. O no lo sabéis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el dueño de esta cartera va a ser mi padre. Y aquí tenemos los siguientes partículos que vamos a ver enseguida. El 4 y el 5. Y vamos a cenar así que vamos a ver el 4. Y bueno, vamos a verla con las tijeritas. Primero, vamos a ver. Y vamos a ver el 4. Seguimos, seguimos. con cuidado de que no se rompa nada, bueno, olé, de una, papeles fuera, y como ya sabéis cada figura trae su revista, que trae imágenes de nuestro, de nuestra figurita que está aquí, que esta vez se trata de Jacob Faye, ya sabéis que aquí trae juegos donde ha salido y algunas aventuras que ha hecho dentro de Assassin's Creed, bueno, con imágenes espectaculares, y bueno, ya sabéis que casi en la primera página, sin contar con esta, trae todo lo que lleva, ¿veis? Por ejemplo, un collar, puño americano, y bueno, ya hemos quitado, bueno, ya lo hemos abierto, y vamos a quitarle esto de aquí, con mucho, mucho cuidado. Y bueno, y aquí está nuestra figurita de Jacob Faye, no sé ni cómo cogerla, a ver, quitamos esto de aquí, ay, me encanta, me encanta, uy, ¿veis chicos qué bonita es? Y como en las otras, tiene nombre, por aquí, por aquí, y bueno, vamos a verla, y esta vez vamos a empezar por la figura, y después vemos la revista. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, ay, no sé ni cómo cogerla, es tan bonita, aquí no quiero, uy, mirad, 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 Me encanta la capa que tiene, es súper larga, y me encanta, el traje es más o menos azul, con botas, se trata de César Borgia. La revista, viene, los juegos donde ha salido, y también, aventuras que ha salido el personaje, con imágenes impresionantes, que son súper chulas. Lo que tiene y lo que lleva, por aquí, en la primera página, y bueno, todo esto lo veremos tranquilamente después. Solo queríamos mostraros la nueva entrega, como vamos a hacer con todas. Y ahora os muestro el resumen de todo lo que nos ha venido hoy. Una cartera, las dos revistas y las dos figuras. Así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima aventura. Suscríbete, suscríbete, y a nuestras aventuras únete. Dale a me gusta, dame un like, que un canal más chulo no lo hay.